¡Aplausos! ¡Gloria a Dios! Santiago está al final de las Escrituras, ahí después del Libro de Hebreos, antes de Apocalipsis y como dos libros antes, ¡Gloria a Jesús! Santiago, capítulo 4 y el verso 13, déjenlo allí, ¡Gloria a Jesús! Lo vamos a estar leyendo en un ratito. Y leía yo, mis hermanos, una historia, una experiencia de unos pastores que al cumplir 20 años de servicio, su congregación les regaló unas vacaciones a París. Claro que sí, dice ella. ¿Cuándo será que le van a regalar a la pastora Margarita un viaje a Israel? ¿Qué te parece, pastor? ¡Gloria a Dios! Ese es el regalo que yo quiero cuando le vayan a hacer un regalo a la pastora, que yo no pido nada. Fue un regalo que la congregación les dé a París, ¿no? ¿Quiere mi ticket? ¿Lo doy? ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Vaya a disfrutarlo usted! Y ellos fueron a París, regalo de la congregación, al cumplir 20 años. Y contaba él que se quedaba sumamente sorprendido al ver la cultura de aquel país. Todos los días les parecían que era un día de fiesta. Y él decía, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? La gente tomaba su tiempo, aleluya, para comer. Se sentaban en la mesa, sin prisa. Ponían los teléfonos en el lado. ¿Cuánta gente ha visto que la gente está comiendo y con el teléfono hay que... No puede creer una cosa igual. Me recuerdo una cliente que yo tenía y dice, a donde yo estaba comiendo había una pareja al frente mío y cada uno estaba en su teléfono. Pero si vinieron junto a comer para conversar ustedes dos, pongan los teléfonos de este lado. ¿Y aquel señor decía que él veía como la gente allá en Francia dejaba sus teléfonos, se miraban a la cara y conversaban? Y tomaban su tiempo. No era como que comían corriendo, sino que tomaban su tiempo. Gloria a Jesús, aleluya. Y a él le pareció, eso le impactó. Le parecía que todos los días eran día de fiesta. Gloria a Jesús al Señor. Y yo le puedo dar de testimonio, mis amados, que yo tenía una cliente que era de algún lugar en Europa, yo no me recuerdo cuál era. Gloria a Jesús, aleluya. Y ella decía, yo me voy de aquí. Margarita, yo me voy de aquí. ¿Y por qué? Aquí no se vive, me dijo ella. Aquí no se vive. En mi país aún se toman siesta después del almuerzo. ¿Se recuerda en Santo Domingo? ¿Cómo podíamos fiar si es? Ser español. Todavía. No, en Santo Domingo están tan acelerados como aquí. Copian tanto de este país, que ya no tienen tiempo. Sí, yo estoy hablando con ellos también. Gloria a Jesús, aleluya. Ella decía, yo me voy para mi país porque aquí no hay tiempo, ni siquiera para comer. Cuánto menos para tomar una fiesta. Aquí no se vive. Y esa era una de las cosas que aquel pastor vio en París. Gloria sea al Señor. Que la gente se tomaba su tiempo. Se tomaba su tiempo. Gloria sea al Señor. Aquí no tenemos tiempo para comer. Mucho menos para tomar una siesta. Siesta. Aquí vivimos en una sola carrera. Si no, pregúntenle a alguno de los miembros que tenemos por ahí que están quedados en las casas. Porque no tienen tiempo. Porque, pastora, tengo que trabajar. Y tengo que trabajar. Y tengo que trabajar. Y resolvió una cosa. Desde que resuelva esa situación, yo voy para la iglesia. Pues resolvió esa situación y cogió otra de la mano. Y todavía no puede llegar. Aleluya. Veamos lo que nos dice la Biblia. En Santiago. Capítulo 4. Y el verso 13. 14. Pero vamos a leer desde el 13. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Dios trino. Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahora escuchen con cuidado. Ustedes los que dicen. Hoy o mañana. Iremos a tal o cual ciudad. Y estaremos allá un año. Y haremos negocio. Y ganaremos dinero. Verso 14. Si ni siquiera saben. Cómo será el día de mañana. ¿Qué es la? ¿Y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina. Que en un momento aparece. Y luego se evapora. Señor, añada bendiciones a su santa y bendita palabra. Gloria sea al Señor. Este tema. Del día feriado. Nos llama la atención a todos. Puesto que a todos nos encanta. El descanso. ¿Verdad que sí? Y el reposo. Pero justo al lado de eso. Tenemos esto que acabamos. Tenemos una gran realidad. Que es esto que acabamos de leer. El hermano Santiago. El Espíritu Santo a través del hermano Santiago. Nos dice. Que por más superdotado que tú seas. O aún sin ningún conocimiento. Así como cristiano o no cristiano. Del día de mañana. No tenemos ningún control. ¿Quién no tiene control del día de mañana? Después de que se acueste hoy. No se levanta mañana. El único momento que usted tiene control es el de hoy. El de ayer no puede hacer nada. Ya pasó. Y no va a volver nunca más. El de mañana. Tampoco usted lo puede agarrar. No hay manera. Gloria a este señor. Así que. Antes de que hablemos de trabajo. O de día feriado. Necesitamos saber. Que está completamente consciente. De esa realidad. Que no tenemos control del día de mañana. Y que nuestra vida. Es. Como la neblina. ¿Y cómo es la neblina? Vamos a ver unos cortos. Unos cortas fotos. Puedes enfocarla. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a ver unas cortas fotos. Y luego usted cortó videito. De lo que es. La neblina. Mientras usted ve eso. Taco alguno. Me voy a sentar. Gloria a Jesús. Mientras usted ve eso. Piense. En su vida. Ven la neblina. Mírenla. Eso es la neblina. ¿Verdad que sí? Amén. Me encanta. Aleluya. La estás contendiendo. ¿Verdad? Gloria a Jesús. La gente que está en línea. Que no está en vivo. No se preocupen. Que ahorita. Más tarde. En los grupos de WhatsApp. Voy a estar compartiendo. Las fotos. Que estamos pasando. En esta hora. Ve la neblina. Ve como casi no se ven los árboles. Los logos que están aquí. En la mano derecha. Apenas se ven de atrás. Bendecidos. O sea Dios. Mire como ese árbol. Está completamente oscuro. Esa casa. Allá está. Eso es la neblina. Vamos a ver el videito. Dale para adelante Lucy. Vamos a ver el videito ahora. Mire eso. Mucha neblina. ¿Verdad? Cuando en el Kennedy pasa eso. En los aviones no pueden aterrizar. Porque no saben lo que hay abajo. Lavado sea Dios. Dale. Dale para que corra. Gloria a Dios. Aleluya. Está corriendo ahí Lucy. Santo. Sí. Gloria a Dios. ¿Qué es la neblina? La neblina. Es un. Puede ser un gas. Pero también son gotas. De aguas en suspensión. Es un fenómeno atmosférico. ¿Verdad? Que. Que baja. Que al subir el vapor de la tierra. Se condensa. Y se queda ahí pegadito de la tierra. En el aire. Y pegado de la tierra. Eso es la neblina. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 La mano sea a Dios. ¿Qué pasará con esa neblina? ¿Ah? Mira a ver. Toda una ciudad ahí abajo. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Vieron eso? Entonces el Espíritu Santo hoy. Nos está diciendo. Para los luces. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo hoy nos está diciendo. Su vida. Es como la de mí. Aleluya. ¿Ustedes creen que usted está muy seguro? ¿Ustedes están parados? No. Gloria sea al Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea el Eterno. Gloria sea Dios. Nuestras vidas son como la negrina. Pero vamos a ver. ¿Qué es la negrina? Y si es tan rápido desaparece. A ver que dice que nuestras vidas son 70 años. 80 cuando lo muy robusto. La peregrina. Dice. Yo estoy por ahí. Que me preocupe peregrina que hay otros que llegan 100. Moisés llegó a 120. ¿Quién puede llegar a 120? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea Dios. La realidad es. Que nuestras vidas. Es como la negrina. Entonces tú no puedes jugar con ese tiempo. Es tu vida. Que Dios te ha dado. Para hacer algo. Gloria sea al Señor. No puedes estar desperdiciando el tiempo. Con esa vida. Amén. Gloria a Jesús. Yo le hablo. Aquellos. Que puedan estarme mirando. Que no sean cristianos. Aquellos que están indecisos. Con relación a la verdad del Evangelio. Cristo. Es como los días peleados. Como los días de fiesta. Cristo Jesús es la realidad de tu vida. Para que esta. No sea como la negrina. O como la flor del campo. Que hoy es. Y mañana. Es arrancada. Gloria sea al Señor. Y tirada al suelo. O quemada. En Cristo Jesús. Hay plenitud de gozo. ¿Cuándo dicen amén? En Cristo Jesús. Hay realidad. Hay verdad. Tu vida. No pasará. Como la negrina. O como la hierba. Porque tu vida. Están clara. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Jesús dijo. Yo soy el camino. La resurrección. Y la vida. El que en mí cree. No morirá. Gloria a Jesús. Aleluya. Aunque esté muerto. Vivirá. Gloria sea al Señor. Y esa es la realidad. Del que está en Cristo. Alabado sea a Dios. Gloria sea a Dios. A ti. ¿Qué ha pasado? Gloria sea a Dios. Aleluya. A ti que dice. Mañana o pasado. Yo me decido por Cristo. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? ¿Cuántas veces mis hermanos? Gloria a Jesús. Aleluya. El apóstol Santiago te dice. Tu vida es como la negrina. Ahora. Ya está por desaparecer. Gloria sea a Dios. Y nosotros. Los que servimos al Señor. Alabado sea a Dios. Los que somos colaboradores de Dios. Les rogamos a ustedes. Alabado sea a Dios. Que no reciba su gracia en vano. Bendito sea el Señor. No reciba en vano su gracia. Este es el momento oportuno. Segunda de Corintios. Capítulo 9. Perdón. Capítulo 6. Versos 1 y 2. Nos dice que hoy. Es el día de salvación. Aleluya. Mañana puede ser demasiado tarde. Para tu vida. Gloria a Dios. Alabado sea a Dios. Aleluya. Y a ti iglesia. Eso quiero cubrir ambas partes. Aquí. Alabado sea a Dios. Tanto a la iglesia. Como a los que están en Cristo. A ti. A iglesia. Te digo lo mismo. Que le estoy diciendo. Aquellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Que no están en Cristo. Es igual para ti. Estás viviendo y corriendo esta carrera. Para recibir una corona incorruptible. Estás viviendo conforme a eso. Gloria sea a Dios. Nuestras vidas en Cristo. Son vidas plenas. Vidas de gozo. No hay nada que pueda llenar nuestra existencia. Nuestras vidas. Nada terrenal. Si Cristo no lo llena. No hay nada que lo pueda llenar. Amén. Amén. Es aquellos que están en Cristo. Lo que pueden. Gloria sea al Señor. Vivir gozoso. Vivir en paz. Amén. Cuantos desean la paz. Pero. Esa paz. Cristo dijo. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. Entonces. ¿Qué está pasando iglesia? ¿Qué buscas más? Después de Cristo. Ya no hay más nada. Dice. Dice el escritor de Hebreo. Ya no hay más nada que tú puedas alcanzar. En Cristo Jesús. Está nuestra plenitud. Aleluya. En Cristo Jesús. No falta nada. Recuerda. La paz. No es la ausencia. Escuche bien esto. La paz. No es la ausencia del dolor o la adversidad. Si te estás. Gloria a Jesús. Aleluya. Sufriendo en estos momentos. O si estás preocupado por tal o cual cosa. La realidad que nos asedia. Gloria a Dios. Aleluya. No es nuestra realidad. Sino que en Cristo. La tranquilidad. Existe la tranquilidad. Está en medio de la tormenta. Amén. En Cristo Jesús. Existe la paz. En medio de la tormenta. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cristiano. Dios. Preparó todo. Dios no. No. Perdón. Dios no preparó esto que está pasando. Ahora mismo con lo del coronavirus. Dios no lo hizo. Sin embargo. Ha tomado ventaja. Para ver dónde están nuestras vidas. Dónde está. Puesta nuestra mirada. Gloria a Jesús. Dios. Que en este momento. Ha probado. Grandemente. A la iglesia. Estás. Hay mucha gente. Cristiano. Que hemos tenido que pelear. La batalla. Diciéndole. No tengas miedo. En este momento. No salgas corriendo. Gloria a Jesús. Como le decía en el principio. No somos partidarios. De llevar de la contraria. A los que. A lo que ha dicho. La iglesia. Perdón. Lo que ha dicho la justicia. El gobierno. Gloria a Jesús. De violar. Los parámetros. Que ha puesto. El gobierno. Con sus leyes. Y esas cosas. Pero encima de eso. No tenemos miedo. En ningún momento. Hemos tenido miedo. ¿Por qué no tenemos miedo? Porque nuestras vidas. Están guardadas. En Cristo Jesús. Dice. Dice el apóstol Pablo. Para mí. El vivir es Cristo. Y el morir. Es ganancia. Gloria a Dios. Así que. No tengas miedo. Asegúrese. Asegúrese. Asegúrese de una cosa. Usted tiene un día de nacimiento. Una fecha de nacimiento. Que usted celebra. El día de su cumpleaños. Hay una fecha anotada. Para el día que usted parte. Sí. Aleluya. Y sea de coronavirus. O sea de viejo. O sea de cáncer. O sea de una gripe. O sea de un tropezón. O sea de cualquier cosa. Ese día llega. Aleluya. Aleluya. Adiós. ¿Usted no ha oído el cuento de Wenselago? Ojo. Se acuerda. A mí se llamaba. ¿Usted no ha oído el cuento de Wenselago? Wenselago. Le dijo la muerte. Que lo venía a buscar en 50 años. Y Wenselago dijo. En 50 años. Muchacho. Miren como nosotros. Ustedes recuerdan. Cuando decía los años 2000. Los años 2000. ¿Y qué? ¿Cómo que los años 2000? Estamos en los 1900. Eso como que no va a llegar nunca. Ya nos vamos por el 2020. Ahorita estamos en el 2050. Gloria a Jesús. Y a Wenselago le dijo. A muerte. Vengo en 50 años. Wenselago comenzó a vivir por ahí. Ya usted sabe. Pasaron los años. Vivieron los años. Gloria a Jesús. Y llegaron los 50 años. Wenselago se recordó de eso. ¿Y a dónde me conto de la muerte? ¿Qué hago para conterme? Dijo. Voy a ir a la baldería. Y se peló la cabeza. Se la rapilló. Así como el pastoral. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Y me voy a meter en el cine. Y así que la muerte no me va a hallar. Y llega la muerte. Y comienza a buscar Wenselago. ¿Y dónde está Wenselago? ¿Y dónde está Wenselago? Y por todos lados buscando Wenselago. Y pasó gente así. Le decía. Méteme aquí. Aunque sea que no encuentro Wenselago. Déjame llevarme a este carro. Como el álbum está aquí. Así que. Ese día hermano. Va a llegar llueve el trono en té. Gloria a Dios. Nada más que nosotros los que estamos en Cristo. Vivimos vidas plenas. Vivimos vidas gozosas. Vivimos contentos. En paz. Amén. Gloria a Dios. Independientemente del coronavirus. Independientemente de la renta. Independientemente de los muchachos que se portaron mal. Independientemente del marido que no hace lo que tiene que hacer. La mujer que no friega los platos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo importante es. Lo importante es. Que usted se recuerde. Que su vida. Es como la neblina. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo dijo Santiago. O no decimos que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Y que todo lo que está escrito allí. Lo escribió el Dios del Cielo. Y él dijo. Que nuestras vidas es como la neblina. Amén. Entonces usted no puede estar jugando. Con lo que es su salvación. Usted no puede estar. Posponiendo. El estar bien en Cristo. O aceptar a Cristo. Usted no puede. Gloria sea al Señor. Decir mañana voy a estar bien. Porque usted no es dueño del día de mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lamentablemente. Gloria sea al Señor. Y en este país. Como le decía en el principio. El estrés. Se apodera de nosotros. Ay cuánto estrés. Pregúntele al Cristal. Gloria sea a Dios. Se apodera de nuestras vidas. Y la duda. A causa del virus. También. Hace su lugar en nuestras mentes. Gloria a Dios. Gloria sea al Eterno. Cuando en realidad. Deberíamos estar en paz. Tranquilo. Porque estamos de fiesta. Gloria a Dios. Amén. Hermano. Estamos de fiesta. Todos los días. Estamos de fiesta. Con Jesús. Gloria a Jesús. Todos los días. Hermanos. Estamos de fiesta. A pesar de. A pesar del dolor. A pesar de la angustia. A pesar de. De la desesperanza. Estamos de fiesta. Nos. Usted sabe por qué. Estamos de fiesta. Porque nosotros. Estábamos muertos. Y Cristo Jesús vino. Y nos dio vida. Aleluya. Yo quiero que ustedes sepan. Que Cristo Jesús. No vino. A ser gente buena. A ser gente mala. Buena. No, no, no. Oiga bien el punto. Jesús no vino. A ser gente mala. Buena. No. Jesús vino. A ser gente. Que estaba muerta. A darle vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no nos ponemos contentos. Cuando. Pelegrín. Tenía un cáncer. Y el Señor. Pasó por ahí. Por su vientre. Él mismo lo sintió. Y se llevó al cáncer. Gloria a Jesús. Y estábamos que bailábamos. ¿Verdad que sí? Pelegrín. Y la vida. No es más importante que ser sanado de un cáncer. Y nosotros no valoramos hermanos eso. Nosotros no valoramos eso. Que Cristo Jesús. Siendo puro y santo. Se puso su pecado encima. Fue a la cruz. Y lo clavó en la cruz. Para que usted tuviera vida eterna. Aleluya. 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 ¿De dónde anda mi amo? Ya yo la orte. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Perdóneme. Gloria a Dios. Tengo la garganta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo Jesús. Dio su vida. Para darnos vida. Que ahora puede que usted le parezca que no está viviendo. Depende a lo que usted llame vivir. Yo no sé que usted pueda llamar vivir. Hay un coro que los jóvenes cantaban cuando los jóvenes se convertían. Ahora como que los jóvenes no se convierten. No quieren aceptar a Cristo. Siempre ellos son los que más saben. Gloria a Dios. Bueno Cristo. Gloria a Jesús. El mundo dice que nada aprovechamos. Sirviendo a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros identificamos que es un deleite servir a Jesús. Gracias. Gracias. Este no es el gozo de nosotros. Se pide a Cristo Jesús. Ahora. Aleluya. Gracias. Así es. Mientras usted como cristiano no llegue a ese punto de que su vivir sea Cristo. Aleluya. De que su gozo sea Cristo. De que usted se levante por la mañana y diga Cristo. Y al mediodía diga Cristo. Y en la noche diga Cristo. Todavía usted su vida como cristiana no ha llegado a la plenitud. Aleluya. Yo digo. Y perdónenme hermano. Yo sé que yo soy un poquito de silencio. Aleluya. Y le digo. Yo quiero gente comprometida con el evangelio. Amén. Gente de adeber. Amén. Gente que no se vuelvan. Amén. Gente que no venda su primogenitura. Amén. llegó del campo tenía mucha hambre y Jacob estaba preparando un guiso que huele bien bueno y él le dijo si me das ese guiso yo te doy mi primogenitura porque en el primero Jacob que estaba buscando esa primogenitura desde el vientre cuando iban saliendo cuando iban saliendo le agarró la pierna por aquí abajo porque él quería salir primero y allí se aprovechó de la hambre de Saúl y le vendió su primogenitura ¿cuántas veces me vende su primogenitura por cualquier plato de lentejas? su vida nuestras vidas están ancladas en Cristo cuando la vida de Cristo se manifieste nuestras vidas se manifestarán aleluya cuando le damos un aplauso al Señor por esa realidad de nuestras vidas termino con Cristo también un hombre y esto lo sacamos de la voz de los mártires también un hombre en Carolina del Norte en Carolina del Norte dicen que es el peor sitio para ser cristiano el pastor mira como dice será ese el peor yo le voy a contar una historia del pastor aquí el pastor aquí conoció a Jesús y comenzó a enseñar el evangelio de Jesucristo allá en Corea del Norte y treinta treinta miembros y él se congregaban en una cantarilla allá debajo ¿a dónde estamos nosotros sirviéndole? mira aquí con la puerta abierta debería haber una persona allá otra allá otra allá ¿verdad que sí? ¿y dónde están? porque aquí nadie los obliga aquí nadie los persigue ¿usted sabe que el evangelio se mueve más cuando es perseguido el evangelio? ¿o no es cierto que cuando usted está en angustia es cuando usted más busca a Dios? cuando usted pega cuando comenzó el coronavirus mire hermano todo el mundo le mandaba diez a la hermana Patricia es que va a venir al Señor y yo voy a encontrar que no estoy pagando mi diez aleluya pues el pastor King estaba sirviéndole al Señor con treinta miembros más allí enseñando la Biblia una sola Biblia tenían una sola en mi casa deben haber como quince o veinte Biblias ¿cuántas Biblias tiene usted? tenía una sola Biblia para todo el mundo y allí veían aquella Biblia calladito no había asientos no había música no había cantantes no había nada pero allí estaban ellos entregados a Cristo Jesús en una cantarilla pues el gobierno un día decidió que iba a reparar la carretera y con una planadora de esas vino la planadora que pasó por encima de la cantarilla se dio cuenta de que aquella gente estaba allí lo cogieron a todos y lo llevaron a la plaza central y públicamente allí cogieron la Biblia y la tiraron en el piso y le dijeron escupa la Biblia escupa la palabra que ustedes llaman la palabra de su Dios yo siento a Dios hermano aleluya y ellos dijeron no lo haremos no escupiremos la palabra del Señor había unos cuantos niños entre ellos que ellos tenían y ellos llamaron a los niños los generales que estaban ahí ven acá los pusieron ahí adelante le dice ahora le pusieron una soga en el cuello a los niños vas a escupir la Biblia ahora y ellos contestaron no lo dejó comieron y enfrente de su padre ahogaron los niños pero antes de que lo ahogaran se acercaron a ellos le dieron un beso en un lado y en el otro lado y le dijeron espérame tantito nos vemos en un ratito allá en el cielo ¿cuántos son padres? ¿cuántos están dispuestos? ¿cuántos están dispuestos? van a escupir la Biblia no lo haremos lo acotaron a todos así boca arriba a los treinta y vino la planadora y comenzó la planadora y ellos oían exponidos la planadora también así que temblaba la tierra y ellos allí en el piso comenzaron a cantar una canción cuán grande es cuán grande es ¿cuántos de ustedes están comprometidos con esa verdad? ¿cuántos de ustedes están comprometidos con Jesucristo? y esto no lo sabemos pero nos imaginamos que al momento que llegaban al cielo el Señor Jesucristo le dijo al Padre déjame recibir personalmente al Pastor King y a su congregación le digo al Pastor King bienvenido eres en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo ¿cuántos de ustedes están dispuestos a darle un beso a aquello que usted quiere dejar? ¿cuántos de ustedes están dispuestos a cambiar su día de trabajo por un día feriado que se llama Jesucristo? Él es nuestra vida y nuestras vidas están escondidas en él Dios te bendiga iglesia Dios te guarde Cristo Jesús vuelve pronto con su pueblo no te olvides que está de privada Dios te bendiga Amén